Vio Vio Televisión, con el auspicio de Smart Report, te ayudamos a optimizar los costos y gestionar tu flota. Presenta, Radiograma. Con Smart Report, controla el gasto en TAC y peajes de tu flota. Visítanos en smartreport.cl Uno de los protagonistas del polémico caso audio, Audio Hermosilla. El empresario Daniel Sauer llegará hasta el Ministerio Público para declarar sobre su rol en la filtración del registro, por lo que apunta a su ex abogada María Leonardo Villalobos y su ex socio Rodrigo Toppelberg como los responsables de su difusión. El empresario está siendo investigado tanto en causas penales como también en causas civiles por delitos y fraudes que habría cometido junto con su hermano Ariel Sauer, a través del Factoring Factop y de sociedades que también abarcan al padre de estos hermanos, al patriarca de la familia, Alberto Sauer. Revisemos lo último del caso, Miguel Ángel Araya, buenos días. Muy buenos días, Katy, muy buenos días, Tomás. Claro, porque esta tarde, a eso de las tres y media de la tarde, debería llegar ante la Fiscalía Metropolitana Oriente el empresario controlador del Factoring Factop, Daniel Sauer. Esto para declarar ante el ente persecutor en la causa que el Ministerio Público investiga tras la filtración de este polémico audio que lo involucra, junto al abogado Luis Hermosilla y su colega María Leonardo Villalobos, en presuntos delitos de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. El caso se ha concentrado en diversas aristas, como también hay otras causas que han sido abiertas antes, como las relacionadas a Factop, en las que involucran a los hermanos Ariel y Daniel Sauer y al ex socio de la empresa Rodrigo Toppelberg, con demandas y acusaciones que hay entre los empresarios y que incluso también abarcan a la familia de ellos, tanto la familia Sauer como a la familia Toppelberg-Kleinkov. Recordemos que incluso el Servicio de Impuestos Internos presentó hace pocas semanas una querella por un delito tributario. Es el único tipo de atribución que tiene el Servicio de Impuestos Internos, el único organismo que puede decretar o presentar estas querellas por delitos tributarios. Recordemos, en contra de los ya mencionados hermanos Sauer, su padre Alberto Sauer también, en calidad de representantes legales de las sociedades Inversiones Guayasamín S.P.A., Inversiones DAS Limitada y Comercial Textil Sico Limitada, junto a quien sería el abogado de la familia Darío Cuadra. Estos cuatro serían entonces las personas por las que se habría querellado el Servicio de Impuestos Internos por los delitos de facilitación de documentación tributaria falsa. A esto se le suma también que ayer de Barber Group S.P.A., propiedad del empresario Pablo Lave, interpuso ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se están llevando bastantes de estas denuncias y querellas del caso Factop, una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y estafa, representado por el abogado Andrés Figueroa. Entonces, esta sería la primera querella que viene desde el mundo privado en contra de Factop. Habrían sido alrededor de 42 facturas falsas emitidas entre el 9 de febrero de 2022 y el 3 de mayo de 2023 por las tres sociedades mencionadas anteriormente y que suman más de 235 millones de pesos. El abogado defensor de Daniel Sauer, Octavio Zufán, sostuvo que la comparecencia de su cliente ante los persecutores que se espera para esta jornada será para demostrar la responsabilidad tanto de Leonardo Villalobos, quien era su ex asesora jurídica, como la de Rodrigo Toppelberg, su ex socio, en la grabación de esta reunión privada. Vamos a aportar todos los antecedentes para poder determinar la participación y responsabilidad que le cae a María Leonardo Villalobos. Del mismo modo, pretendemos determinar cuál es la participación que le asiste a Rodrigo Toppelberg-Kleinkov y la íntima amistad que existiría entre Villalobos y Kleinkov. Hay que mencionar que el abogado Zufán, representante en la arista penal, podríamos decir, del caso Factop, señaló en la conversación que tuvimos que Daniel Sauer vendría hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente en calidad de denunciante y de víctima. Pero recordemos que él también está siendo imputado en el caso Audios. Entonces, son diversas las aristas que han nacido a raíz de esta filtración y también, como lo mencionábamos al comienzo, son varias otras las demandas, por ejemplo, civiles, por la reintegración de dineros a las personas que eran avales de Factop, de este Factoring, en el proceso de reorganización que se está generando justamente en los tribunales. Otra de las consecuencias que ha tenido esta filtración del registro que llegó hasta la Fiscalía, recordemos, bajo el nombre de Némesis, son los propios sumarios abiertos por las instituciones mencionadas en este audio, como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Dichas investigaciones internas han decantado en suspensiones de funcionarios, incluso en cargos tan importantes como ocurrió con el director del Departamento de Grandes Contribuyentes, Cristian Soto. Así también han sido citados al Ministerio Público para entregar sus declaraciones en las investigaciones penales del caso, tanto trabajadores como cargos ejecutivos y directivos del ente tributario, algunos en calidad de imputados y otros en calidad de testigos. En los últimos días se conoció una molestia de quien era el jefe de gabinete de Cristian Soto, Luciano Iranejo Muñoz, al haber sido citado a declarar ante la Fiscalía en calidad de testigo, pero que sin embargo, y según acusa su defensa en un escrito ingresado al cuarto juzgado de garantía de Santiago, los persecutores iniciaron pesquisas en su contra que corresponderían a diligencias mayormente relacionadas a personas que son investigadas en calidad de imputados. Esto acusa entonces que se le dejó de tratar como un citado en calidad de testigo y pasó a ser tratado como un imputado en este caso. El abogado y exfiscal Alejandro Peña explicó que en este tipo de casos pueden haber ocasiones que incluso la calidad de las personas que son citadas a declarar puede cambiar de testigo imputado incluso mientras están entregando su testimonio a los investigadores. Ocurre con cierta frecuencia la investigación de delitos complejos que personas que son citadas como testigos por tener algún conocimiento de los hechos según la Fiscalía, concurren a la Fiscalía, prestan el testimonio y a mitad del testimonio y ya entregando información se les indica que tienen la calidad de imputado y que puede seguir guardando ahora silencio. Pero claro, la información ya está entregada. Recordemos que María Leonardo Villalobos, la abogada y ex asesora de Daniel Sauer, también protagonista de este audio, ya declaró en la Fiscalía Metropolitana Oriente y lo hizo alrededor de unas 13 horas al comienzo de toda esta polémica en calidad de imputada por el delito de soborno, instancia en la que habría aceptado ser ella quien grabó y envió este registro probablemente a Yael Speisky, esposa de Rodrigo Toppelberg, otro de sus clientes. Esto con el fin de, según ella, recordemos, hemos mencionado varias veces, emparejar la cancha y bastante, entre comillas, este término. Así al menos lo indicaría las primeras indagatorias del ente persecutor, entre ellas los mensajes vía WhatsApp que habría entre Leonardo y Yael conversando en torno a este audio y con esta última pidiendo e insistiendo para que la jurista le enviara esta grabación. Con la declaración de Daniel Sauer, que se espera entregue durante esta jornada, solo faltaría que el abogado Luis Hermosilla relate su versión de los hechos ante los persecutores, lo que según su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, estarían dispuestos a realizar desde un comienzo, pero que sin embargo, a un mes exacto de que se diera a conocer este polémico audio, aún no ha ocurrido. Catherine Tomás. Muchas gracias, gracias, buenos días. Buenos días. Gracias, Miguel.